buenos días probando estamos acá en un live de nuevo hacerlo todos los días para estar probando recién acabo de comprar la computadora y entonces estoy probando cómo se va el streaming entonces empezamos con el evento forma circular el evento tomar fotografías entonces empecemos con tomar formas circulares y 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 cuando porque mande una última ahí pero bueno es porque hay que gastarlos y se regeneran rápidamente si va a ser como frutas y me gusta, ah recuerdo el tuto y esta a tu casa ahora mismo Agua Ahora no son todas Vamos acá Tampoco es Estas son Llega a ser solo brutas Acá tenemos unas, como hay una que acá Haremos otra fotografía Si, brutas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, me dice también miremos ¿dónde podemos buscar más frutas? ¿y otros mapas? primero tenemos que mirar esto vamos a llenar las diarias entonces en las semanales que me faltan dominios tres dominios ok, entonces que me hagamos los dominios finalmente yo busco acá para ver que es lo que nos faltan todos los personajes que estoy subiendo una furina entonces si, el azul se ve mejor o este a ver, el azul se ve como mejor si, este es como mmm, pues combina mejor el azul en azul nos buscamos talentos guía la justiciado ¡Muchas herzas! ¡Muchas herzas de complete! ¿Estás rindo? ¡Muchas herzas, no habilidades viejas, Mi objetivo es tener todo 90-90 con todo suyo, con todas las habilidades, con todas las armas Pero bueno, ya queda un día terminado Acá generalmente hay que comer, porque esas cosas casi no se usan, se acumulan, no tienen con el pulgo, entonces, aprovechemos los bonos, no los utilizo acá Y vamos a este inicial, vamos a este inicial y luego ahí se arranca Se llenan de fuego, agarrar los dos lapitos Un minuto, ah, estoy bien Ahí uno no utiliza otra ni nada, porque es como utilizarlos al mismo tiempo Entonces uno solo tiene que hacer esto 4 veces, sino las 8 veces Ok, acá vamos otra vez Pues es Ah Otro Un placer Un placer Un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes tenía un computador re lento y me demoraba como 1 minuto 30 Le gaste dinero al computador y corre de lujo, vengo con toda la resolución alta y eso Se ve espectacular el juego Elusión Shuffle Elusión Shuffle Sharing my knowledge Goal Bishop Now Now you shall perish I see everything Fire heaven Cuarenta y cuatro No me jodí Ok, ya que nos agaste Doscientos sesenta Doscientos sesenta puntos Dos diarios que nos regalan Todos los días Creo que el evento si deja repetir Ah, si, si deja repetir A ver Hay que por acá Intentamos algo No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a buscar frutas, no encontramos frutas fácilmente no se intenta buscar, uno no las encuentra, uno no las busca aquí hay un montón de frutas, vamos a ver, en el curso de los dos están todas las frutas acá hay una, dos de estos cositos, lo que tú haces acá, está acá el tercero y acá el cuarto, se me escapó esto son las patatas ah, ahí estás ah, un evento oh, gracias por rescatarme viajera no es peor, voy a cerrarte a cabo por monstruos en este lugar, por suerte estabas tú toma esto como muestra de agradecimiento en serio, ¿qué estaba haciendo acá solo en medio de la mano? ah, estos son circulares, este puede también ser virtual evento taran ay, pero ahí estoy solicitado, espera, porque estoy transmitiendo en vivo salta entonces vamos por acá, acá va a haber otro tipo de fruta ese es un piñón acá y ya salió la ventanita de que complete la misión vean, 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 nos tomemos esto vean, vean, vean creo que con eso ya es suficiente para llenar estábamos voy a tocar una manzana una manzana también esto ya solo 7 esperen ya se activó activo entonces que te piden volver donde está en la vida entonces entonces para recuerden que metí entonces acá uno completa esto utiliza los 160 y los 4 listos para completar el test no se llama estas cosas las resinas es una vez más recientes vamos a terminar la misión es el evento y la gente parece que es diario entonces persona no lo puede dar para después volvieron como les voy a conseguir las muestras aquí tomar las muestras ah genial muestras menos conocido parece que el estudio es contraste gráfico avanzará otro gran espacio gracias a ustedes vamos acá a tomar tus muestras nos da protege más que lo importante esto es el correo esto es cuando uno entra a la aplicación y le dice que registrarse los diarios entonces lo único que ya se alcanza a ganar son 100 protogemas en un mes verdad no es que eso sea difícil solo entrar y hacer clic y listo no es complicado bien al completar eso también se pueden completar los encargos completarán dos encargos es decir que esas están las diarias son ya las puede hacer eso pobredad en todas las cosas para hacer los encargos no hay necesidad de hacer las diarias como siempre gracias y aquí ya completé este consumo de rejandres y ya terminé de completar los desafíos ahora minerales este mineral es el de acá porque nos lloró todo acá hasta acá está hasta acá está aquí me faltan dos pero acá va una una especie llena y le pongo a recolectar mira ahí ya conseguí los minerales ¿qué hago? ¿por qué estoy tomando? estoy tomando es plata y minerales que los minerales los estoy utilizando casi siempre es para transformarlos a transformarlos con coso estamos gastando casi 300 diarios porque son 150 de este y los 150 del transmutador pues son 300 diarios y acá nos toca hacer más entonces ¿cómo se puede hacer? podemos investigar el mapa o podemos hacer las diarias como tal tengo la mayoría del mapa ya busqué todos pero un montón de cosas que no he mirado y eventos que no he mirado ya lo paso por la faa también también como soy jugador casual tengo un montón de cosas para hacer iba a hacer el acto del arconte pero miren que está bloqueado porque tengo que hacer diluies y entre borradores pues acá está diluies entonces sigamos haciendo esto ok, vamos a seguir haciendo la misión bueno, pues me carga el huevo a toda velocidad entonces he demorado un rastro solo cargando una paella adiós ¿Qué es lo que dice? Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropede following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case. And he moves around without much restriction. And if we tell him to Navia? Monsieur Nervalat, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, we have located the suspect. They're chatting at the cafe. Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. Okay, let's go with Nadia. Okay. Let's go with Nadia. Okay. Let's go with Nadia. Okay. We have to go with Nadia. para que no olviden las leyes por cierto me muerto así que empieza la animación exactamente eso, empieza la animación y después de que termine estoy muerto hey Navia, we're here whoa, check out all these people uh, hey there, are you Navia's friends too? these are the people who have had recent dealings at the Marachose Phantom they're usually hidden in the Fleuve Zandra but I sent for someone to invite them over invite them over? exactly, now I heard there's great coffee here and so I asked them if they'd like to come and have some yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula haha, I've wanted to have a meet up like this for ages uh, something feels... off but, oh well, let's get back to business send the girls out in the house yes, that's me yes, yes, Monsieur Nervilet did you write that threatening letter to Chiara? um, ah, 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 ah I did, but I was just following orders orders from whom? Dominico, he was my boss I couldn't disobey his orders Dominico? where is he now? the fortress of Meropeed well, ah, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place looks like you'll have to make the trip yourselves this was as much as I could do you've done more than enough I'm extremely grateful for your help leave the formalities for later you should find Dominico first if he really is the one setting up the conspiracy it'd be best if he's exposed as soon as possible alright then, let's head to the fortress right now pronto what is he doing? what big missions do I have to complete? ah, there is there there is no can't fall there please escort the remaining guests back to the Flux Zandra Vamos a iniciar la apuesta para que no les pregunte y empiecen a hablar Vamos al fuerte Vamos a poner la B y la B Nosotros pensamos que la Fortreza de Maripede sería súper asombrosa Pero, mirando de nuevo, realmente no fue tan malo Tienes una seta schedule, garantizar comida y la mesa Y puedes comprar todo tipo de cosas con coupons de crédito Es realmente no sorpresa que muchas personas no quieren irse Si no quieres ver el sol, pues sí Consejo contigo Paimon Oh, you mean wisely? He's definitely a pretty impressive leader While he does look kind of intimidating, he's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him Uh, Paimon wonders how he's like with the people here Do they also get the same guy we do? Or is he a lot harsher with the bad guys? Lo que tiene esos medios Yeah, you must be doing something right to maintain order here While not making everything feel super oppressive Excuse me, I hear someone there Could you please do me a favor? Huh? Uh, Paimon could have sworn she just heard something Is that the man? Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? Nope, Paimon wasn't dreaming There's someone over there for sure But Paimon doesn't see anyone Did you hear my call? Thank you so much I'm over here Inside this big box Uh, you're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything Well, come on traveler, let's go take a look Um, why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days Ah, it's a bit complicated A bit complicated Can we not talk about that for now? Is that someone could have broken your clothes? Wow, that's terrible Did someone seriously do that to you? No, no It was nothing quite that serious I just like some help Finding my hat Just your hat? But then... Why can't you look for it yourself? Huh? Oh, wait! Paimon gets it! Something must have happened to your hair! Paimon, better not ask Sorry, sorry! So that's what happened Paimon gets it now No wonder why you had to hide inside the box You just need your hat, right? We'll get it back to you right away What kind of hat was it? I think you may have misunderstood me, but... Never mind Please, just help me find my hat It's a small round hat with a bit of a brim Nothing fancy I think I probably lost it near the entrance elevator It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap But... When I came to... It was gone! It's really important to me, so... Your help would mean the world I'll wait here for your return Pfff... A ver si ya puedo salir Jajaja Vamos a ver que van a ayudarle Ah, que carajo... Me metí a otra vez Ah, ya que me metí a otra vez Ah, ya que me metí a otra vez Pero estoy en una misión, porque salió la de... Tiene la otra... Tiene la otra misión sin querer Jajaja Oh, genial Ahora tengo... Como... 7 misiones Todas se cruzan entre sí Welcome to the Fortress of Merripeed, dear esteemed guests We're back Oh, and a greeting from none other than the Duke himself Guess we made a name for ourselves at this place This isn't anything new I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up Let's assume we've gone through the Pleasantries and cut right to the chase Hmm... I do remember a thing or two about Dominico He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest Who does this guy think he is? I'm on hopes nothing came of it He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started And now he's threatening Malazines, is he? To be honest, Dominico doesn't seem like much of a conspirator The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past I wish to meet Dominico in person and have my questions answered That's an easy one Let me think, I think he's at... Did I hear someone say Malazine? What happened? Zijuin! A Malazine called Kiara received a Venezate card Yeah, and we're investigating! The person who threatened her seems to be imprisoned here Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry Clarande is protecting her as we speak Oh, well that's great But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse Do you require me to personally deal with the criminal? Ridesley Okay, I get it I'll bring Dominico to you That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request I'm here on my own accord Not to formally transfer a criminal for trial I urge you to set aside any concerns Thanks for the trouble Consider me in your debt Whoa! If Paimon were the Duke Paimon would take this chance to ask for something really important Well, were I still a criminal I'd probably ask for a lighter sentence But I'm sure Monsieur Nervilette would reject that But enough jokes I'll look for Dominico and bring him to you Make yourselves at home Our dear head nurse has mentioned you quite a few times So I'm sure she has a lot to say Please come with me to the infirmary Ah, and watch your step There's some pretty dark areas So make sure you don't triple or anything There's some pretty dark areas I'm gonna die There's some pretty dark areas You can't even call him But if he's not going to die I don't want him to die No, I don't want him to die You're a good one You can't even use this We're a good one You have a good one No, 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 no. No, 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 no. Okay. I'm sure you'll have a lot to talk about. Ah, typical Seatwing. Concerned about everyone's health as always. Uh, why aren't you two saying anything? I'm sorry. You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Uh, Piner didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. Okay, let's go, Paimon. That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you. Okay, record on what we're doing. We're doing this. 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 Okay, we're doing this. We're doing this. So now, in theory, we're doing everything that is that. We're working on everything. People start to do it. So, we need to know all those. Para ascenderla necesito Nectar Argarit ¿Cómo conseguimos esto? ¿Matando a los Megafluras? ¿O comprándolo en la tienda? Creo que la mata Megafluras Creo que las tengo marcadas ¿Estas marcadas de esto? Entonces las Megafluras creo que las puse con un signo de comida Acá hay dos ¡Curve una de las compas! ¿Cómo se riguró? ¡Curve una de las compas! ¡Curve una de las compas! ¡Curve una de las compas! ¡Ah! ¡¿Es anywhere?! ¡¿Fuera di ofensicinata! ¡¿Fuera de que nos ocupamos por fin el escarpino? ¡¿Es un gran gran quebrada de caramba? ¡¿Por qué?! Cuando se quedan sin cosas, entonces, pues, hay que gastar comida, entonces, eso, ahí se queda perdiendo si no se utiliza, entonces, hay unos especiales que aumentan, se resta ahora haciendo, entonces, está, y ya con eso, pues, puede seguir. Ok, según esto, acá va a haber uno también, una mega flora. Esto es porque los tengo marcados, pero también podemos hacer esto, es la del libro, buscar enemigos, y acá buscamos... Más mega flora, entonces, acá le decimos seguir, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿a dónde caras están? Ah, entonces acá, vamos por ahora. Entonces, al día de lo... no sé si es muy nuevo, pero sí, empezó a ayudar harto para buscar las cosas. Antes te acabé de marcarla en el mapa como lo tengo. Y ahí está, otra de las otras, entonces, vamos. Finalmente, una vez en esto, una vez en esto, una vez en cositas, y... Sí, y... Eh, te murió. Eh, te murió. Vamos acá al otro punto. No. Oy, lo manto, soy otro en casa. No sé cuántas ya está ligado a abajo Hey Megatrona, ¿dónde estás? Ah mira, si bien acá está el signo, eso quiere decir que está abajo Más abajo Ok, si está más abajo, ah mira, ahí está Ahí más I see everything Oh carajo, no sé mío Si no se acerca acá, no sé si puede curar Tadá, Megatrona Lleganos, aquí están Si las últimas se cargan inmediatamente casi rápido Entonces pues, hay que utilizarles Ahí están otra Megatrona Acá nos enviamos todo Ahora acá nos enviamos todo Y acá Ok, vamos a ver dónde nos envía Estamos haciendo esto Es para farmear Para subir la furinada Entonces me da cuenta que no tiene que Aceptar el chico hasta que Te diga que no hay más No, no hay más Acá hay tres higuitos ahí Acá hay uno Acá está el otro Entonces Y la despertamos El otro debe estar acá arriba El otro debe estar acá arriba No, 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 no No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde estás? No, no, no No, no No, no ¿Más? Eh, ya no nos sale más Ya no nos ayuda más el coso Entonces Uno tiene que investigar más Entonces por acá hay una Acá hay una mega flora que escondito Mira, ahí está Mira, ahí está Vamos, aquí donde hay más Hay un mega flora Acá Ahí está Vamos a buscarlo Queremos farmear árboles también Vamos a hacer total Sí, farmemos todo Ok Mira que solo está pensando Unas mega flora que están al aire libre Pero esto es como están escondidos Entonces parece que nos estamos hermosando Ok, una y más a otra marca Ok, acá hay otra Ah, creo que esa es la Ah, ¿dónde está? Mmm, ¿dónde estás? Acá estás Ok Ok Y ahora, ¿dónde está? En la playa Ah, mira que estás Ah, mira que estás Estas plantas Estas plantas Salen megas ¿Cómo puede ser? Ah, pero es que Ahora, ¿dónde más hay mega flora? Ok Acá hay otra Mira, ahí está Mira, ahí está Illusion Shacker Ok, ahí está Ok, ahí está Listo Vamos al transmitador y ahora va a hacer entonces acá está ponemos el mismo recuperar materiales o sacar este es mucho mejor aunque es 10% pero es mucho mejor porque ahí es te da uno más uno que es mejor que recuperar materiales y acá donde están estos y ahora vamos a subir a Purina Purina lo utilizamos y ya estamos estos para el final para no desperdiciar el ex ok ya tengo en 80 en 80 nos da un bono y ahora que me falta me faltan dos y tres de estos ya que se ve acá una vez los voy a hacer un, dos, tres y me quedaron faltando matar más migaflores mañana el día de mañana pues estaré terminando algo y subiré totalmente Purina gracias por estar y espero que les haya gustado las diarias de hoy bye 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 y y y y y y y y y